Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, estamos con Beritoui y en este video vamos a enseñarles si podéis hacer unas preguntas bueno, las preguntas yo las voy a seleccionar voy a seleccionar a los que se han suscribido a mi canal y los que no, no las voy a seleccionar así que antes de hacer una pregunta mía o después tendréis que suscribiros a mi canal para que os responda y también escribiéndolo, no sé si es verdad por favor por favor, tenemos que parar de una vez esto como decía ya basta basta lo que decía es que todo el mundo estamos intentando bueno, yo quiero que por favor hacerme preguntas en este video pero si se hace un video diferente lo subiré otro día porque lo subiré hoy o mañana y otro día es otra mañana como mañana por la mañana, mañana por la mañana y lo que se pero bueno ya sé y lo que yo sé y lo único que yo sé es que pues algunas canciones me gustan así que las pongo aquí y bueno para ya lo que vamos a decirles aquí es que por favor hacerme una pregunta y bueno yo siempre estoy atento y tengo notificaciones y tengo notificaciones y tengo notificaciones todo el mundo también tiene notificaciones eso pero bueno así son así es youtube cuando tienes un canal tienes un bueno cuando tienes un canal ya sabes que tienes una campanita que esas son las notificaciones que hayas donde te que hayas donde te envían los los ya sabes las cosas que te han escrito la gente y bueno bye bye